El soledad El soledad Y sobre todo respeto Igualidad Con la gente Ser honesto Goliacán La tierra del deshomero Traficar Y solamente Con los brincos La 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 Pa' que le tiente A los ríos Amistad Sinceros A mis amigos Ya aquí estoy Nunca ha querido Porque Dios Te ha querido Mi pasión Ha sido Gana del cielo Para el valor Pelados Que son los cuartitos Dicen Mi pasión Mi pasión Mi pasión Mi pasión Es el baile Es el baile Del baile La poesía es muy mala consejera, la traición es dentro bajo las tierras. Para rodear, deseando último recurso, secuestrar, eso jamás lo disculpo. La aliental, es algo que aprecio mucho. Pujeres como trabajado, interés por los caballos, los de Hacienda. Para apostar a los gallos, Ismael, el Zambada le hace el mayo. ¡Gracias por ver el video!